Hola amigos, yo soy Marisol y hoy andamos de Rol Sustentable. Pocos saben que una distracción cuando vas al volante puede tener consecuencias fatales. ¿Y tú cuántas veces has ido manejando y texteando? Hola Charlie, ¿tú has texteado cuando vas manejando? He sexteado cuando... Ah, sexteado. Interesante. Hola. ¿Tú has mandado mensajes cuando vas manejando? No, ni carro tengo. ¿Sabías que tan solo en la Ciudad de México ocurren más de mil accidentes de tránsito a diario? Para comprobar que se está haciendo algo por esta problemática, Grupo Modelo invitó a más de 150 empresas a comprometerse a promover la cultura en seguridad vial. Me encuentro con mi amiga Marcela Cristo. ¿Nos puedes platicar un poco qué está sucediendo el día de hoy aquí? Bueno, el día de hoy firmamos un acuerdo, más de 180 empresas en todo el país, donde nos estamos comprometiendo a promover la seguridad vial al interior con nuestros colaboradores. Todas las empresas que firmaron el día de hoy y que se comprometieron, las 180 empresas por un buen camino, vamos a utilizar todos nuestros canales de comunicación interna para poder capacitar y llevar mensajes de seguridad vial a todos los colaboradores de aquí a diciembre del 2017. También vamos a invitar a nuestros clientes, proveedores, para que se sumen a esta campaña y hacer una difusión en redes sociales para que el movimiento sea todavía mucho más grande. ¿Cómo están todos? ¿Sincera? Dime la neta, ¿has texteado cuando vas manejando? Tengo que confesar públicamente que choqué por textear. Eso es aún más grave. Pero nos puede pasar a todos y el daño que podemos causar a veces es irreparable. ¿Siendo sinceras? ¿Has mandado un mensaje cuando vas manejando? Alguna vez lo hice y sí, mi hijo fue el primero que me llamó la atención. Pero desde hace ya dos años pongo mi celular y mi bolsa en la cajuela para no tener tentación. Los cinco compromisos de esta iniciativa son capacitar a sus colaboradores, promover la información de manera interna, invitar a clientes y proveedores a unirse a esta causa, publicar mensajes de seguridad vial en estacionamientos y utilizar el hashtag PorunBuenCamino para promover mensajes en redes sociales. Creemos que entre más gente se sube y cada vez tengamos una mejor futuro aviar, pues estaremos construyendo mejores caminos por un buen camino y un mundo mejor. Ustedes sabían que el 80% de los accidentes son causados por responsabilidad de las personas y solo 7% por fallas en los vehículos. El 80% lo podemos evitar nosotros. Hay que echarle ganas porque se puede cambiar. En la medida que seamos diferentes, las calles van a ser más amigables para nosotros, nos van a ser más seguras, pero sí, porque si no es peligroso nos podemos matar en la calle. Entonces, pues bueno, los invitamos y felices de asomarnos por un buen camino. Sabemos que enviar un mensaje o responderlo es muy fácil, pero esta acción, por sencilla que parezca, puede ser tan peligrosa como beber y manejar o transitar en exceso de velocidad. Bueno amigos, esto fue todo y nos vemos en el próximo Marirrol Sustentable. ¡Bye! ¡Por un buen camino! Les prometo ya no textear cuando voy manejando. ¡Ay sí!